Un día un ángel se arrodilló a los pies de Dios y le dijo, Señor, visité toda tu creación, estuve en todos los lugares. Di que eres parte de todas las cosas y por eso vine hasta ti, Señor, para tratar de entender por qué cada una de las personas sobre la Tierra tiene apenas un ala. Los ángeles tenemos dos. Podemos ir hasta el amor que tú nos das y representas siempre que lo deseamos. Podemos volar hacia la libertad siempre que queremos, pero los humanos con su única ala no pueden volar. Dios, pensativo, tiernamente le respondió, Sí, eso ya lo sé. Sé que hice a los humanos solamente con un ala. Intrigado, el ángel quería entender y volvió a preguntar, ¿Pero por qué, Señor, diste a los hombres solamente un ala, cuando sabes que son necesarias dos alas para que puedan volar? Sin prisa, Dios trató de explicarle. Ellos, mi ángel, sí pueden volar. Yo di a los humanos una sola ala para que ellos pudiesen volar más y mejor que nuestros arcángeles. Para volar, mi pequeño amigo, tú precisas tus dos alas. Y aunque libre, tú estás solo. Mas los humanos con su única ala precisarán siempre dar las manos a alguien a fin de tener sus dos alas. Cada uno ha de tener un par de alas. Cada uno ha de buscar su segunda ala en alguien, en algún lugar del mundo, para que se complete su par. Así, todos aprenderán a respetarse y a no quebrar la única ala de la otra persona, porque podrían estar acabando con su oportunidad de volar. Así es, mi ángel. Ellos aprenderán a amar verdaderamente a la otra persona. Aprenderán que solamente permitiéndose amar podrán volar, tocando el corazón de otra persona. Ellos podrán encontrar el ala que les falta y podrán finalmente volar. Solo a través del amor podrán llegar hasta donde estoy yo, así como lo haces tú, mi ángel. Ellos nunca, nunca estarán solos al volar si aprenden primero. Amar.